Un texto de Nicolás Guillén que tituló Canción, musicalizado después por el maestro, convertido en lo que conocemos todos como de qué callada manera. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera y no, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera y no, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Y yo muriendo, yo muriendo. A ver si se animan. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo. Lloriendo, yo muriendo. Gracias, Pablo. A ver si se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Gracias. Gracias.